en sus casas y el golpe fue muy fuerte pensaban que había sido un trueno en esta casa que nos escriben personas que precisamente caen frente a la casa de esta persona, el helicóptero del expresidente Piñera no hay imagen, no hay nada lo único que tenemos, bueno, el sistema de radares internacionales dejó suspendido en el aire el helicóptero las imágenes que gentilmente auditores nos han enviado desde Lago Ranco muestran parte del operativo pero recuerden ustedes que este es un helicóptero que luego de estrellarse contra el agua inmediatamente cae al fondo del lago es decir, no hay una imagen propiamente tal desde el helicóptero suspendido sobre el agua, para nada el helicóptero cayó, estuvo desaparecido por algunos minutos hasta que finalmente buzotearon justamente con el expresidente Sebastián Piñera, quien en este minuto entonces está siendo trasladado hacia la orilla Reiteremos entonces, ha fallecido el expresidente Salvador Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero aéreo en el Lago Ranco el helicóptero se habría desplomado a eso de las 15 con 20 minutos a las 14.47 minutos se reporta el accidente pero después, las primeras informaciones son a eso de las 15 a las 15.20 ya, todos estábamos informando que había caído este helicóptero todo y se especulaba por este audio porque tenemos que decir que este fue un audio primero que se empezó a filtrar y se viralizó rápidamente Miguel Juan Sebastián Piñera Chinique 74 años 74 años, 4 hijos